Marlon Colmenar es el eterno amigo de Wendy Guevara, se encuentra indignadísimo, ¿por qué? Bueno, porque es llamado el colgado. Y es que pese a todas las veces que Wendy Guevara ha salido a defender a su querido venezolano, los haters de este solo se intensifican, por lo que Marlon decidió dar respuesta a todos los comentarios de odio. Esto sucedió en un encuentro con los medios previo a la presentación de Wendy Guevara en su tour de Resulta y Resalta. Donde Marlon habló con respecto de si se cuelga o no de la fama de la perdida. Diciendo no para nada la conozco desde hace 5 años, es mi mejor amiga, lo es todo para mí. Pero los fans de Wendy Guevara no perdonan el hecho de que solamente fuera a visitarle a la casa de los famosos cuando a Televisa se le pidió. Argumentando su ausencia que él no tenía carro y su casa se estaba construyendo. Pero una vez que Wendy salió como la ganadora, ha estado con ella todo el tiempo sin importar nada más. Otra cosa que enfureza a Marlon es la constante comparación con Nicola Porchela. Debido a que el peruano trata de las mil maravillas a Wendy Guevara. Mientras que Marlon se la ha visto en varias ocasiones donde le falta el respeto e incluso la ignora. Y de hecho cuando salió del lugar donde Wendy se estaba presentando, se encontraban varios fans que no se esperaron a gritar el nombre de Nicola. Con la única intención de incomodar a Marlon y dejarle bien claro que preferían un millón de veces a Nicola Porchela que a él. Pero díganme ustedes qué opinan al respecto. Apóyenme con los comerciales, con los likes, compartan el video y sobre todo suscríbanse y dejen un comentario. Que yo los estaré leyendo, siempre soy yo la joya de la corona. Bye bye.